La Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol Una multitud asistió el sábado último a los predios del ferrocarril local para presenciar el espectáculo musical que abrió la vigésima edición de la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol. Autoridades municipales, asistentes y beneficiarios de las cantinas se mostraron muy conformes con el desarrollo de la convocatoria, los artistas, foráneos y locales que se presentaron y las ventas de alimentos y bebidas respectivamente. Ocho árboles fueron derribados por el viento del fin de semana. No hubo que lamentar desgracias personales, a la vez que se vieron afectadas una vivienda y un vehículo. La lluvia, en tanto, anegó un gran sector del barrio Los Espinillos y provocó que varios vecinos se vieran impedidos de ir a trabajar y enviar sus hijos a la escuela. El belvillense Luciano Moncada reside desde hace 18 años en Dinamarca, donde su condición de chef internacional lo llevó a trabajar en restaurantes de primera línea de ese país. Moncada habló de los condicionamientos que impone el clima muy frío durante gran parte del año y lo que cuesta relacionarse socialmente en un país al que le reconoce una gran organización. El Club de Leones de Belvil recibió la visita del gobernador del distrito O1, Fernando Segati, que precisamente es miembro de la entidad local. Segati e integrantes de la institución asistieron al hogar de ancianas y al hospital Ceballos, donde entregaron donativos. Se hermanaron con Rotary Ideas Unidas, también de Belvil, y a la vez se produjo la jura de nuevos integrantes.